Entonces, mis queridos alumnos, sean todos bienvenidos al estudio de la unidad 2, que es las clases gramaticales, las clases de palabras variables de la lengua española. Entonces, cuando hablamos de clases de palabras, todos los contenidos gramaticales nos vienen a nuestra mente, como el sustantivo, el artículo, los verbos, todas las desinencias, todas las conjugaciones del tiempo, modo, la voz del verbo, los verbos que trabajan de una forma no personal, que es el infinitivo, el género del participio, con clases gramaticales distintas, que ejercen otras clases gramaticales dentro del contexto. Nos vienen a la mente interjecciones, preposiciones, conjunciones, complementos directos, indirectos. Entonces, en esta unidad, solo estudiaremos el artículo, el sustantivo y el adjetivo, que estos nosotros conocemos. Pues, si son variables, van a variar el género y el número. Y para el adjetivo, un poco más, el grado. Y para el artículo, un poco más, que es una cosa que causa un lío en nuestra mente, que es el artículo neutro. Pero vamos, bien, bien, no puedo decir, pero estudiaremos o desarrollaremos esta asignatura o esta parte o esta unidad de una manera bien sencilla, bien comprensible, para que todos comprendan el estudio de estas tres clases gramaticales. Entonces, es esto. Vamos a empezar con el estudio de la clase de palabras sustantivo. ¿El sustantivo para qué sirve? Sabemos que todo ser humano necesita nombrar, tiene esta necesidad de nombrar nuestra realidad, nuestro cotidiano, sea objetos, animales, ríos, personas, o hasta mismo nuestros sentimientos. Entonces, el sustantivo es el responsable por nombrar, sean objetos, sean cosas, en fin, personas, animales, sentimientos. Entonces, este es el concepto, el verdadero concepto del sustantivo. Pero sabemos también que esta clase gramatical, ella tiene algunas variaciones, pues he dicho al inicio que es una clase de palabra variable. Entonces, el sustantivo sabemos que él sufre variación de género, sufre variación de número. Hay las clases de sustantivos que podrán, podemos conocer, o clasificarlos, o determinarlos como sustantivo común, propio, contable, incontable, colectivo, individual, abstracto. Entonces, son muchas las clases de los sustantivos. Pero en este momento, vamos a estudiar el sustantivo en su variación, su variación de género y su variación de número. Entonces, para variar en género, todos sabemos que la variación de género se hace con el femenino y el masculino. Y para clasificar cada uno de ellos, hay las reglas que los clasifican de esa manera, sustantivo femenino y sustantivo masculino. Hay también la variación de número, que clasificamos como singular y plural. Y para esa clasificación, también dentro de estas clasificaciones hay las reglas que los clasifican de esa manera. Entonces, las principales y las más comunes reglas para formar el femenino es sustantivo terminado en A, sabemos que es, generalmente sabemos que es femenino. Y sustantivo terminado en O, generalmente son masculino. Entonces, es una regla general para la formación de género. Para la formación de número, si el sustantivo termina en una vocal, por ejemplo, y si hay andido en la S, sabemos que podrá ser una marca de plural. Pues la S, hay andido en este vocal, generalmente es plural. Y si el sustantivo termina en una consonante, hay andido de E, S, generalmente, o es posible que tenemos un sustantivo que está en plural. Pero hay otras reglas para formar el femenino, como por ejemplo, los sustantivos, pero hay sustantivos que se escriben de la misma manera, el masculino y el femenino, como por ejemplo, el sustantivo artista. Pero lo que va a ser la distinción de género va a ser el artículo, para masculino el artista, para el femenino la artista. Y con este estudio la profesora o hasta mismo la tutora va a presentarles un poco más de estos ejemplos que se puede hacer la distinción de los géneros, del sustantivo, por los artículos. Hay otros sustantivos que a veces se utilizan terminaciones. ¿Cuáles terminaciones? Ina, esa, isa, tris, pero hacen, pero son distintos. El masculino es distinto del femenino. Hay andido estas desinencias, o hay andido estos sufijos, es que van a hacer la distinción de masculino y femenino. Por ejemplo, príncipe, para sexo femenino princesa, poeta, para sexo femenino poetiza, actor, para sexo femenino actriz. Y por ahí, adelante, otros ejemplos van a surgir con el paso o con el desarrollo de las clases. Y hay otros sustantivos también, que el masculino es muy distinto del femenino. Por ejemplo, vaca, toro o buey, caballo y yegua. Hay muchos sustantivos que se hacen, que hacen el femenino de una manera diferente. La formación del plural no es tan difícil, como he dicho al inicio, la es, es la vocal, que es considerada la marca de plural. Entonces, este es, hay andido a una vocal, o hay andido a una consonante al final de la palabra, es posible que tengamos una formación de plural. Pero hay sustantivos en español, que se hace el plural por cambios de letras y hay ande la desinencia es, o el sufijo es, no lo sé, la mejor manera de hablar en este momento. Pero voy a hablar de sufijo es, o formación de plural. Por ejemplo, la palabra lápiz, para hacer el plural de la palabra lápiz, yo saco la C, la Z, cambio por la C y voy a añadir la ES, formando lápices. Ahí dale el plural y ahí está el plural de la palabra lápiz. Por ejemplo, el adjetivo feliz, también es un adjetivo, perdón, yo no me acordé. Un otro ejemplo tenemos el adjetivo feliz, para hacer su plural, yo saco la Z de la manera del ejemplo lápiz, cambio por la C y voy a añadir la ES, que va a formar felices. Y ahí está el plural del adjetivo feliz. Pero un in toda S al final de la palabra, quiere decir que está en plural. Para formar su plural, hay muchos sustantivos que terminan en ES, pero está en singular. Y para hacer su plural, yo voy a necesitar de los artículos en plural. Por ejemplo, la palabra paraguas. El paraguas en singular, las paraguas en plural. Tenemos también una regla especial, para los sustantivos terminados en I o vocal U, que reciben la tilde, para hacer su plural. Yo no voy a añadir solo la S, yo voy a añadir ES, como por ejemplo, el maní, los maníes, el hindú, hindúes, el tabú, los tabúes. Entonces, es una regla muy distinta. Porque si termina en vocales, pero si son vocales acentuadas, en especial solo la I y la U, yo voy a añadir ES para hacer el plural. Para las demás palabras, sigue añadiendo la S para formación de plural.